Nosotros, hablando de campañas, te comento que en octubre todos los años hacemos la campaña de diabetes y también hacemos el control de hipertensión, porque son dos enfermedades muy importantes. Entonces, la campaña justamente cerramos con las bioquímicas, porque si bien la extracción y la medición de sangre la podría hacer cualquiera, como muchos pacientes lo hacen en su casa, nosotros siempre lo hacemos en la población con bioquímicos, para darle la seriedad que eso requiere. Entonces, la campaña va a partir del martes 13 de octubre. Martes 13 vamos a estar en el Sanco de San Carlos Norte y miércoles y jueves 14 y 15 en la sede aquí del club. Siempre el horario es el mismo, de 2 a 4, no porque nosotros querramos, sino porque es la hora de detección de la diabetes cuando las personas están haciendo la digestión. Es decir, que siempre hay un horario, o en ayuna o eso. Van a estar tres bioquímicas, que siempre colaboran con nosotros, y yo invito a toda la gente que se acerque a la campaña. Aparte que la campaña es gratuita, y fundamentalmente aquellas familias, en lo que yo siempre hago hincapié, donde hay familiares que son diabéticos, y hay menores que lleven a los menores, por supuesto acompañados por un adulto, el padre, la madre, o sea, porque a veces es una enfermedad que es hereditaria, y entonces a veces uno cree que porque es chico no lo padece o no tiene problemas, y entonces sería muy importante, si es que lo tiene, poderlo detectar a ti. Bien, es importante por ahí que ya lo vayamos anunciando, adelantándonos un poco a lo que va a ser el 13 de octubre, para que la gente se vaya noticiando y ya pensando en qué momento del día podrá asistir al club y hacerse esta prueba. Son dos días aquí en San Carlos, y si no, te digo un día en San Carlos Norte, y yo invito a la gente no solo de San Carlos Norte, San Carlos Centro, a quien se quiera llegar, o gente que pueda dar miedo a esta nota, que no es cierto que no es de esta ciudad, que también lo haga. La campaña, vuelvo a repetir, es gratuita, y es muy importante, porque hay niños que provienen de familias, como te decía, entonces es muy importante tratar de prevenir. Bien, qué bueno que para el Club de Leones estas campañas se hayan podido sostener en el tiempo, hablando de la salud, del medio ambiente, de estas cuestiones de la prevención, para ustedes seguramente es todo un logro. Sí, sí, igual que nosotros hemos crecido mucho con el banco de elementos ortopédicos también, eso es muy importante, tenemos muchos elementos ortopédicos, y eso es una cosa que se mueve permanentemente todo el año, aquí no hay vacaciones, nada, es todo, todo el año, siempre hay elementos ortopédicos fuera del club, y bueno, nos llena de satisfacción. ¡Gracias!